¡Suscríbete! La tumba de Todra, dios del sol. He buscado durante 10 horas esta... ¡Makwak! ¿Es que quiere un poco? Esta es la última de las pirámides perdidas. Ten más respeto. Lo siento, señor Makwak. ¡Qué fuerte! ¿Y si hay todo un ejército de momias aquí abajo? Lo dudo mucho. La momificación era un proceso caro y pensado para la realeza. Es raro que haya más de una momia. Aunque Todra era muy rico, igual al menos hay seis. ¿Rico? ¿De qué estamos hablando? ¿Joyas? ¿Antigüedades? Los faraones de este periodo solían ir a la tumba con tesoros, criados, tarros llenos de órganos vitales... ¡Muy, de eso último! ¡Nos vemos en la sala del tesoro! Cuidado. Esto es como cortarnos un poco el rollo. ¡Mobias! Detrás de mí. Podrían ser peligrosas. ¡Hablad, ancestrales malhechores! ¡Eh! ¿Qué pasa?